No me acuerdo en qué tal había un... ¿Sabes? Hay una historia del doblaje que me gusta mucho, que es la de Toy Story. Sí. La escena de Bush en la que se desconfigura... Sí. Me flipa, ¿vale? Porque en inglés empieza a hablar en castellano. En latino, ¿vale? Empieza a hablar como un madrileño muy enfadado. ¿Sabes? Sí. Y en castellano, para que lo pillásemos más, le pusieron como un patriarca gitano. O sea, me flipa. Me flipa, porque las tres variantes me gustaron mucho. ¿Sabes? Porque se entiende el punto, ¿sabes? En las tres. Y eso es muy difícil en una escena así. Porque esa escena es muy complicada. ¿Sabes? Sí. Porque tienes que dar un sentimiento concreto y... Si hubiera concursos de construcción en Alia, tipo casas así, pondría el búnker. Sí. A lo mío. Eh, no, no. No, a Paula no le gusta el gallego porque es asturiana. Ya está. Eso es mentira. Eso es verdad. No, eso es mentira. Venga, dime una sola razón que no tenga que ver con Asturias. No me gusta el acento porque es un acento que se me ha pegado muy rápido y es un acento que no me da más. No es que tenga odio porque sea de Asturias, es que no me da más. O sea, empecé a otros acentos de España. Pues a mí me encanta. Yo llevo viviendo muchos años aquí y... Mi puniza. Pero es eso, Will. O sea, el único odio así real que vas a ver va a ser por parte de Asturianos. O sea, Pau, por la que acabo de decir, es por eso. Pero, en general, el odio, Asturianos. Ya está. Pero pasa lo mismo con gallegos, eh. O sea, con los asturianos. O sea, exactamente lo mismo. O sea, con la que acabo de decir, es que no me da más. Hace poco vi un vídeo de una TikTok que... Pau tiene un acentito. Pero yo, muy poco. Eso es porque el poco acento que tengo normalmente lo finjo. O sea, yo no tengo ningún tipo de acento. Yo no lo finjo. A mí me sale natural y del alma. Yo es porque llevo muchos años viviendo aquí. Y cuando me enfado, me sale más el acento gallego. O sea, hay que decirlo. Que cuando me pongo a hablar más rápido y me pongo a hablar más en serio, pues incluso mi madre y mi familia me lo dicen. Que me sale bastante el acento gallego. Por desgracia, pero... Es algo que no puedo... O sea, yo cuando vine a Galicia... Y yo empecé a tener mis primeros amigos, me lo dijeron. Me dijeron, mira Paula. Tú, por como llevas viviendo aquí esas cosas, pues se te va a acabar pegando el acento gallego. Pues literalmente... Tengo amigos gallegos de Coruña que tienen un acento coruño muy fuerte. Porque los de Coruña centro... Pueden tener un acento bastante exagerado. Quieren ir a un logopeda para poder quitárselo. Porque no le gusta su acento. A ver, es que en el resto de España es un porcuna. O sea... Yo es que en mi caso, yo por ejemplo, cuando me vine aquí para Galicia, yo me estaba esforzando muy fuertemente para que no se me notara el acento asturiano. Yo fingí mi voz durante mucho, mucho tiempo para que no se notara nada del acento asturiano. Que a mí no me pudieran ligar a Asturias. Vaya. Que yo tuviera que decir de palabra oye, mira, soy de Asturias. Pero que si no lo decía de boca, que nadie supiera de dónde compones era. Sí. Era lo que yo estaba buscando. Porque no me gustaba decirlo. Y realmente no me molaba. Me molaba una mierda. No. No se saben ese tipo de cosas. No, no, no. O sea, yo lo único que siempre he dicho es que nací en Madrid. Es lo único que he llegado a decir. Vamos a decir que eres de Ciudad Gótica. Exactamente. Mi residencia está al lado de... De... Está al lado de Bruno Díaz. Perdón. No puede ser solo agracia, en verdad. Ah. Le como escribo, cabrón. O sea, el boss y el sos. No. No. Yo lo paso a mí. Yo lo paso a mí porque si no me corto circuito. Yo no tengo la facilidad que tiene Pau para de repente adaptar cosas de otros países. ¿Eh? Yo no tengo tu facilidad para adaptar cosas de otros países. Yo me corto circuito. Yo a día de hoy sí o sé entender cómo tengo esa facilidad, pero bueno. Yo... Yo tiro para adelante. A tal punto de que no es la primera vez que Pau me suelta alguna de esas y me cago. ¡Eh! Se me mezclan la neurona. Sí, 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 sí. Pero es que pasa mucho cuando hablas con una persona que es el mismo idioma. Pero no es la misma forma de decir absolutamente nada. Con lo cual es un corto... Es un cortocircuito tocho. Para según qué cosas. Porque como... No, es que no sé cuánto y de repente... ¡Eh! Pero de la mitad de cosas que me ha dicho por si acaso la tuya. Me pasa mucho también con los insultos en Latinoamérica. Yo me acuerdo... ¡Buah, buah, 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 buah! Yo me acuerdo en la época de PlayStation 3 yo me enfadé muchísimo con un amigo mío mexicano. Aparte de Fakuy y yo... De lo que... De hecho, de los... De lo... De Latinoamérica de lo que más tengo amigos es de Argentina. y Colombia. O sea, tengo... Tengo bastantes. Tengo bastantes. Pero es que no se me pega nunca nada. Y si... Por... En algún momento se me nota como acentito es básicamente porque lo finjo porque me gusta hacerlo. A mí, por desgracia, soy una persona que se me pega bastante los acentos y no... No se me pega. O sea, hay que decir no lo finco. ¡Se me pega! Yo, por ejemplo... Esto lo usaba mucho en Francia. Esto lo usaba mucho en Francia porque en Francia es un poco como Asturias. ¿Vale? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? De que... Se nota que no eres del sitio. Sí. Pues en Francia pasa lo mismo según qué zonas. Sí. Tú puedes ir a Toulouse. ¿Vale? Y hablar con un francés súper neutro. Y la gente te va a mirar como... Bueno, está en estudio francés. Pero no... Pero ya está. Sí. Te van a meter cada vacilada. ¿Sabes? Y lo van a poder hacer. Y yo... Tengo gente que dice No, pero es que joder. Y digo, tú no lo haces en el colo francés cada vez que vienen o no te quejes. ¿Sabes? Y es que ahí... No justo. Sí, sí. No, no. Pero hay gente que sí. Porque quiero decir, en Asturias o al menos cuando alguien no habla... ¿Sabes, no? Sí. O no entiende o no va a llegar a entender el dialecto. Intento hablar lo más neutro posible. Para que esa persona pues se pueda en medio llegar a entender. Porque es como, tío, a mí se voy a un sitio y no me entero. Pues me gustaría que mínimo me hablaran con una forma en la que me llegara yo a entender lo que está queriendo decir. ¿Ahora sí, Doña Juracos? Mira. Se me escapa de vez en cuando, ¿vale? No has dicho agujero nunca excepto cuando te llamo la atención. Coño, es que se me... O sea, quiere decir se me escapa, ¿vale? Perdón. Coño, quiere decir que se me escapa. Ahí me encanta picarte con estas cosas. Están mones. Pero es eso. Dime, mamá. Dime. Voy a por ello. Vale. Vale. Por cierto, voy a aprovechar que voy a estar un silencio repentino y voy a leer el anuncio de Insurgent Valor. Buenas tardes a todos. Comunicaros desde el staff de Insurgent Insurgency RP que seguimos trabajando a full con el servidor. Hemos tenido que cambiar varias cosas del servidor porque hacían conflicto con los jobs. En el próximo update podréis encontrar lo siguiente. Nuevo sistema de inventario más práctico y más sencilla para todos. Nuevo sistema de zombies. Más de 20 modelos diferentes. Implemento de los jobs para whitelist y no whitelist. Nuevos sistemas de comunidades. Nuevo sistema de taquillas y almacén. Nuevo sistema de loot. Más de 5 tipos. Nuevo sistema de NPCs distribuidos por el mapa. Sistema de caza. Sistema de leñador. También decir que muy pronto tendréis la fecha oficial del servidor. Habrá un testeo de 2-3 días antes. Pues ahí tenéis. que me pidió a mi madre un favor. Ah, no te preocupes. Cosita. Linda. ¿Te acuerdas del poli panda con un cuerno de unicornio y alitas? ¿Cómo? ¿Ese pidió mi madre? Sí. Me lo ha regalado. Ajá. Ahora sí. Tengo un poli que tiene un panda con un cuernito y unas alitas. Ajá. Y tiene muchos colores. Va a ser mi boli para apuntar las cosas del rol. A tope. Sí. Ah, y le fui sincera a mi madre porque me dijo te pediste algo para comer y le dije no, prefiero ahorrarlo. Y me dice ah, vale, como tú veas. No sé, para esas cosas prefiero ser que sincera. Es lo mejor. O sea, la casa como son. Se iba a enterar, ¿sabes? De todos modos, en plan, si lo que sea el letivo. A ver, ¿qué? Por eso mismo. Es como me dejo, me quito de movidas, se lo digo. Y encima es súper sencillo darle cuenta de eso. Sí. No, encima mi madre para esos temas no es que sea una persona que digas tú sabes, ¿no? Mi madre para eso es como es tu dinero o lo que quieras con él. Sí. Buenas, Will. Ah, por cierto, Pau, ¿leíste lo de Insurgent? No. Hay un nuevo anuncio. Que es lo que ya sabíamos, pero ampliado. Y que, gente, que próximamente se viene día oficial de apertura. ¿Cuándo? Quiero ver los trabajos. Vaya hostia, me he dado. Aún no los han puesto en el tal, ¿no? No, todavía no, todavía no. Nuevo sistemas de NPCs. Sí. Lo cual me alegra porque iban un poco chustas, ¿eh? Sí. O sea, estaba bien implementado, pero me recordó mucho al leak de GTA VI. Sí. Que era como se ve bien, pero se podría ver mejor. Mientras tanto, Minecraft. Sí. Lo que sí habría que ver. ¿Saben lo que he pensado? O sea, a la hora de la verdad, todos los que estamos en el directo siempre estamos en Discord, ¿no? Más o menos. He pensado en hacer una una encuesta y decir, gente, ¿nos quedamos en Twitch o nos vamos a YouTube? ¿Sabes? Sí. ¿Podemos entrar en el server? No, todavía no está abierto. Todavía no está abierto. O sea, están testeando todavía cositas. Ah, lobo, he tenido una idea. ¿Qué? Si quieres... Bueno, no, ven en un rato cuando esté todo acabado y así, ya lo ves. Pero, no sé cómo implementar los cofres, me tienes que decir tú. Vale, no te preocupes. Porque es que está quedando tan bonito ahora mismo que no sé cómo... ¿Sabes, no? Sin romper la estética. El día que aparezca la beta, tío, te hago una captura, ¿vale, Will? Y te la mando de una. en plan, te hago una captura yo porque así no aparece ni la cam ni las cositas que aparecen de vez en cuando. Y ya está. Sí, o sea, antes de que empiece el otro 8, va a estar el... va a estar el... el abeta. Claro. O sea, incluso cuando ya esté todo a tope va a haber tres días de testeo, por si acaso. Si ya captura será un pixel. Cierto. Buen punto. Pero ahí está el tema, ¿sabes? De hecho, podría hacerlo ya, ¿no? Para saber qué hago mañana, más que nada. ¿Sabes? Había una de encuestas, ¿no? ¿No había uno de encuestas? Sugerencias. ¿Dónde lo pondrías? ¿En anuncios? Sí. Es que en anuncios lo tiene mucha gente silenciada. Podemos crear uno de encuestas, de poco creo yo rapidito. Pues sí, 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 sí. Pues si me dejas cinco segundos, te lo creo ahora mismo. Y en los clips, en vez de mandar a la Coda del Lobo, pongo flechistas abajo y un Discord. la recompensa no está disponible. No, Will, en Discord, en Discord, hacer la encuesta. Claro, porque todos los que soléis estar en directo estéis en el Discord. O al menos deberían. Eh, porque ahí es donde se eligen las cosas. Eh, aviso también por Twitter de, oye, en Discord se ha hecho esta encuesta. Lo que salga es lo que se hará. y ya está. ¿Sabes? Hostia, acabo de ver una cosa. ¿El qué? Hay una opción que se llama Canales de Anuncios. Publican mensajes que llegan a otros servidores, además del tuyo, los anuncios pueden adoptar. Sí, o sea, con eso, aparte de que otra gente puede poner los nuestros, nosotros ponemos podemos poner por ejemplo los de Insurgent. Pensaba que ya lo sabías. No, es que no, o sea, no, eso no. Yo, de hecho, si te das cuenta, antes de borrar todo, lo que había antes, estaban puestos los anuncios de Alia. Bueno, los de Illyric. porque en este canal siempre vamos a estar unos minutos más en ocho, si te sirve. ¿Por qué lo dices? porque ya estoy harto. Normal, tú, joder. O sea, es que a partir de las siete siempre te pasa lo mismo. de todos modos, en YouTube, que esto es otra, te va a ir... Ya lo tienes. Vale, en YouTube te va a ir mucho mejor que es irónico, as fuck. Vale, pues si eso, porque hoy no me va a dar tiempo a acabarlo, si eso ven y mira cómo queda aún más o menos el proceso y cómo va la cosa. Vale, casi me salgo del servidor en vez de... ¡Uy! ¡Hostia! Pues mola un montón, en verdad. Sí, está guay. Me mola. Ah, bueno, que eso es otra, ¿vale? Haciendo los directos en YouTube, si algún día me quisiese alargar un poco más y o hacer los directos estos mañaneros, podría hacerlo sin ningún tipo de problema, porque el... el lado de... joder, gente, lo siento, tengo que cortar ya porque, jaja, tengo que hacer lo del portátil que hace cargarlo de Twitch para subirlo a YouTube, se corta por completo porque ya está en YouTube. ¿Sabes? O sea, ese punto me lo quitaría por completo. Ya, bueno, pero el caso es que tú por la mañana no eres persona. Ya, pero... ya es un punto en el cual no estoy enfurruñado, ¿sabes? En el que... no quiero esto. No, pero digo. No, o sea, cuando digo que no soy persona es por eso, porque yo me... me estreso de... joder, luego tengo que descargar esto, luego tengo que descargar lo otro, luego tengo que procesar esto. Me da pereza y entonces no hago directo. Entiendo, pero eso vaya. ¿Qué... Ah, ¿y qué te parece que el techo y el... que lo estés volteado? en plan... Me gusta, me gusta, es lo primero que me fijo. ¿Sabes? Ahora en los clips ya lo he dicho, ¿verdad? No, ¿qué dijiste? Ah, que ahora en los clips voy a... voy a... en vez de poner lo de... la cueva de lobo. Ah, sí, sí, eso sí, entonces eso sí lo dijiste. Lo de... vas a ponerlo en vez del Twitch el Discord. En plan, Discord y abajo, porque lo primero que aparece es la invitación a Discord. Sí. Ah, si estoy haciendo esto es porque en el poco tiempo que queda, pues a ver, si no puedo acabar. A menos esta parte. Y mañana hacer el otro lado que me queda más la pared de enfrente y ver cómo pongo los cofres. Porque tú, ¿cómo pondrías los cofres más o menos? Yo tendría pensado hacer como filitas hacia arriba, pero ver, empezar, en plan, empezar aquí... A ver, no te veo. Y hacer como la de lateral hasta arriba. Hmm. Y poner como un cuadrito aquí, ¿sabes? Sí. Tipo, hacer punky, o sea, hacer punky punky y el cuadrito aquí. Sí. Me mola. A los dos lados. Y en medio hacer como... Podríamos hacer como una estátua o algo súper grande en plan... Me gusta la idea. Me agrada. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurren estas cosas? No lo sé, pero yo... Escúchame. Muack. Que te me agobias. Ah, no, no me agobias, pero digo, es que no sé cómo se me ocurren estas ideas. Exclamación OnlyFans. Te va a faltar la S. Es que no entiendo cómo se me ocurrió esto en tan poco tiempo, ¿sabes? Porque eres creativa. No, no, no. 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 Pero vaya, tengo ganas de que Mangel lo vea Cuando tal No había colores fijos Ni conos, sí Vale, es que me gustaría para mañana Ya tener la decisión, ¿sabes? Sí Más que nada porque, escúchame Hay que estar avispado en este mundillo, ¿sabes? Y decir, gente, mañana tal Todo por culo Ahí está Ahí está Vale, pues ya empezó la encuesta Ok Y yo me voy ya Ok, yo a ver si acabo esto O sea, la parte azul Y me voy a echar la cena No sé si lo dices en serio Pero yo si quieres lo hago Vale Pues nada, gente Pasarlo bien con Costco ¿Qué? Y ya está Oh, bueno Gracias.